¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro mucho muy bien. Aquí su amigo Bloodjambeo en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les traigo una figura que ya tenía muchas ganas de reseñar. Y se trata de Scorn, clase Voyager de Transformers The Last Knight. Y aquí tenemos al buen Scorn que se transforma en un espinosaurio bastante bonito. Tiene un gran nivel de detalle en esculpido. Ok, pues vamos a ver de una vez. Vamos a acercarnos para verlo. Y aquí tenemos su rostro, la cabecita de dinosaurio. Y podemos ver un nivel de esculpido muy muy padre. Y podemos ver que tiene pintado los ojos en azul. No se distingue muy bien, pero ahí se ve más o menos un puntito azul. Aquí podemos ver su boca. Ahí podemos ver todos los dientes. Tenemos la lengua moldeada bastante padre. Tenemos un parecido muy padre con el diseño del personaje. Basándonos en lo que vimos en la película anterior, Age of Extinction. Porque pues este cuate no aparece en The Last Knight. No sé por qué. Pero realmente es un parecido mayor al que vimos en la película anterior. Como podemos ver con la espaldita, pues ya tiene sus tres series de picos. Ahí podemos ver muy padres. De plástico suave. Como ustedes saben, pues sí. Hasbro quiere evitar que los niños se saquen los ojos. Pero bueno, podemos ver la cola que también está bastante grande. Muy padre. Tiene un nivel de esculpido, un nivel de detalle muy, muy padre. Sin embargo, el diseño no es perfecto. Tiene algunas fallas. Por ejemplo, tenemos aquí en las patas del dinosaurio, pues los pies del robot colgando. Que se ven mal. Pero bueno, no es tan grave el asunto. Y aquí, en lo que viene siendo la pancita, pues ahí tenemos el brazo colgándole. Que también se ve mal. Pero realmente no me molesta mucho. Realmente tenemos un modo dinosaurio con un gran nivel de detalle. Y tiene bastante articulación a pesar de todo eso. La cabecita, el cuello, pues puede inclinarse hacia arriba un poco. Hacia abajo hasta ahí. Y también puede rotar hacia los lados, lo cual está bastante bien. Muy, muy padre. La mandíbula también se puede flexionar hasta este punto. Muy, muy padre. Los bracitos del dinosaurio pueden girar 360 grados y girar un poquito hacia los lados. Solo hasta ahí. Las piernas, pues pueden girar hasta estos puntos. Las rodillitas también pueden girar. Pueden flexionarse, perdón. Hasta ahí, bastante bien. Y pues los pies, pues pueden... De hecho, no. Los pies no. Las pies no tienen articulación. Pero la cola se puede flexionar hacia arriba. Así, así y así. Tiene tres puntos de articulación. Lo cual está bastante, bastante padre. Les digo, es una figura grandecita. Vamos a compararlo rápido con un carrito aquí a la mano que es el señor Wheeljack de Prime. Y ahí pudimos ver el gran tamaño que tiene este muchacho. Se ve bastante, bastante bien. Y para compararlo rápido, pues aquí tenemos a otro dinosaurio que es Grimlock, pero de Age of Extinction. Ya me está tirando el chamaco. Y pues ahí pueden ver lo ridículo que es Grimlock al lado de Scorn. No sé qué tanto se distinga en la imagen, pero realmente en vivo sí es una ridiculez. Grimlock queda muy chiquitito en comparación al buen Scorn. Y eso pues ya es muy malo para este cuate. Pero bueno, vamos a transformar a Scorn porque ya nos extinguimos demasiado, como siempre en todos los videos, ¿verdad? Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, vamos a empezar con los pies. ¿Qué les parece? Lo primero que vamos a hacer es agarrar los taloncitos del dinosaurio. Los vamos a flexionar de esta forma para hacer lo siguiente. Vamos a agarrar todo lo que es el piecito. Vamos a rotar para sacar el pie del robot. Y vamos a flexionar una vez que ya se haya detenido. Vamos a flexionar otra vez el talón de esta forma para formar ahora sí que parte de la rodilla. ¿Por qué les digo que hagan esto? Porque si ustedes al momento de rotar no flexionan el talón. Creo que no me está bien. Ah, es que es del otro lado, ¿verdad? No, sí va bien. Me dio lapsos brutos, perdón. Bueno, si ustedes no flexionan el talón al momento de hacer esto, no les va a dejar que entre la pieza. Entonces es muy importante hacer este proceso. Una vez que haya pasado, ya lo vuelven a flexionar y ya quedan transformadas las piernas. Ya nada más vamos a flexionar estos paneles, que pues viene siendo la mandíbula del dinosaurio cuando se transforma en robot de esta forma. Vamos a dejar esto así por lo mientras. Vamos a separar todo este ensamblaje que incluye el brazo del robot, que ya se salió. Pero bueno, si quieren flexionarlo. De esta forma. Y de esta forma aquí de hecho tienen unos conectores. Y acá, ustedes no están viendo nada, perdonen. En el cuechito. Ahí se puede ver este conector que tiene aquí la entrada para que queden fijos los bracitos en modo dinosaurio. Y pues nada más vamos a dejarlos abajo de esta forma. Vamos a desconectar la cola. Para esto vamos a separar de unos postecitos todo este ensamblaje de las piernas. De esta forma. Y ya podemos sacar lo que es la cola. Ya empezaron a hacerme ruido aquí afuera, gracias. Vamos a rotar todo este ensamblaje de esta forma. Ahí se puede ver. Estaba así. Y solo hay que rotarlo así. Antes de conectar las piernas, vamos a ir acá, donde están las espinas. Vamos a levantar estos paneles de esta forma. Y esto nos va a dar libertad de jalar todo este ensamblaje así, hacia abajo. Vamos a sacar la cabeza del robot de una vez. Ahí está. Y todo esto nos va a dar la oportunidad de esconder la cabeza de esta forma. Y ya nada más vamos a comprimir todo de esta forma. Y vamos a conectar otra vez los paneles de las espinillas. De las espinillas. De las espinas. De esta forma. Y ya nada más angulamos las espinas de esta forma. Y ahora sí, ya vamos a angular todo esto de esta forma. Y conectamos. Aquí hay un postecito, aquí hay una enidura. Todo el ensamblaje de las piernas. Y ya quedó todo junto de esta forma. Así. Ya tenemos prácticamente a Skon transformado. Vamos con una parte confusa. Aquí adentro, como pueden ver, hay una protuberancia rectangular. Que es donde va a conectar el brazo en el torso. De hecho ahí se ve la enidura. Y pues para esto hay que jugar un poquito con el brazo para angular esto de manera vertical. Y que nos deje conectar todo el ensamblaje. Es un poquito complicado, así que denme chance si me tardo un poco. Pero es un poco complicado, así que denme chancecita. A ver si puedo hacerlo. Al menos a mí se me ha dificultado bastante. Entonces, ahí está, ya conectó. Y vamos a hacer lo mismo en el otro brazo. Aquí tenemos esa enidura rectangular. Enfoca, ahí está. Nada más hay que jugar con el brazo para angularlo. Y de nuevo lo conectamos en este postecito. De esta forma. Ah, mira, este sí quiso hacerlo mejor. Gracias, muchas gracias. Y ya básicamente tenemos a Scorn en modo robot. Ya nada más los bracitos del dinosaurio que quedan aquí volando como Kibble. Pues ya nada más si quiere los angulan de esta forma. Como todos lo hacemos. Y pues la cola es su brazo, así que no hay mucho que hacer ahí. Pero bueno, así es el diseño del robot. Y pues ya tenemos a Scorn transformado en modo robot. Y como pueden ver, el nivel de detalle sigue igual. Se ve bastante, bastante bien. Tenemos el diseño simple en su rostro. Que la verdad se ve bien. Se ve muy bonito. Y podemos ver en un color sólido su visor en color azul. Tenemos difuminado de plateado a rojo. Bastante padre en el rostro. Y este difuminado pues se ve en prácticamente todo el robot. Aquí lo tenemos en sus sombreras. Ahí se puede apreciar bastante, bastante bien. El otro no tanto porque los bracitos del dinosaurio estorban. Pero en el brazo aquí lo tenemos. Tenemos también eso en la cola. Que no lo mostré. Pero bueno. Y realmente se ve muy, muy bonita la figura. Muy maciza. Se ve bastante bien. No se resuelve de manera correcta algunas partes del dinosaurio. Les digo, por ejemplo, las manitas del dinosaurio quedan colgando aquí. El problema de los pies ahora se invierte. Ahora los que estorban son los del dinosaurio. Entonces es un poquito extraño eso. Pero bueno, en sí no está tan mal la figura. Realmente se ve bastante bien. Les digo, no tengo el deluxe para compararlo. Pero aquí les dejo una imagen. Y déjenme decirles. A mí me gustaba el deluxe de Age of Extinction. Y siempre quise esa figura. Pero nunca tuve la oportunidad de conseguirlo. Ahora que tengo el Voyager puedo decir que qué bueno que no lo compré. Esta versión es mucho mejor. Es bastante, bastante mejor. Me gusta mucho el nivel de detalle. Lo que no me gusta es en el pecho. Podemos ver hay un detalle en color negro. Igual difuminado a rojo. Bastante padre a los lados. Pero aquí hay una placa en rojo sólido con el logo Autobot. Que pues no se ve muy bien. Hubieran continuado con ese detalle y la verdad se hubiera visto muy bien. Esto resalta muy feo. La verdad ese resalte de golpe está muy muy feo. Pero en general está muy bien la figura. Vamos con la articulación en modo robot. Su cabeza podría girar los 360 grados. Pero debido al diseño de la cabeza pues no puede. Entonces se traba aquí. Pero pues puede girar bastante hacia los lados. Hacia arriba pues no mucho. De hecho al momento de levantarlo pues levanta la placa en donde está la cabeza. Entonces no es muy recomendable hacerlo. Pero pues ahí tiene pues casi nada de juego lateral. Los brazos ambos se flexionan hacia los lados hasta este punto. El de la cola pues tiene la oportunidad de flexionarse a la perfecta horizontal. Mientras que la derecha pues no. Debido a que esta parte estorba. Sin embargo la levantamos. Y nos permite levantar un poquito más el brazo. Pero prácticamente nada. Puede girar 360 grados su antebrazo. El codo se flexiona hasta este punto. De hecho está bastante bien. Su mano. De hecho tiene articulación en todos los dedos. Excepto el pulgar. Y puede girar hacia los lados. Pero debido a que esta placa estorba pues no tanto. La cola. Pues como les digo. Tiene estos tres puntos de articulación. Que pues permiten ponerlo en diferentes poses dinámicas a este buen cuate. De esta forma. De hecho también pueden entre comillas enrollarle la cola. Como él suele hacerlo en la película. En la anterior. Porque les digo que en esta no salió. Ok. Después de esa interrupción. Continuamos. No tiene articulación en la cintura. Aunque parece que sí. No la tiene. Ahí está la prueba. No se mueve para nada. Las piernas pueden flexionarse hacia adelante. Hasta este punto. Bastante. Bastante extensa. Y hacia atrás. Pues muy poco. Debido a que choca con el kibble de las espinas. Del dinosaurio. Entonces no permite mucha flexión. Esta cosa que la enfoca. Gracias. La rodilla. Se puede flexionar hasta este punto. Bastante bien. Y los pies. Pues tienen. Una buena punta. Más o menos. Un buen talón. Y. Oh. Sorpresa. Tiene pivote. Bastante interesante eso. El buen Scorn. Tiene pivote para posar. De una mejor forma al muchacho. Entonces. Eso es bastante. Bastante padre. Pues vamos a enrollarle la cola otra vez. Aunque suene mal. Vamos a enrollarle la cola. Para terminar este video. Y para compararlo. Rápidamente. Con algunas figuras. Que aquí tengo en la mano. Pues vamos a compararlo. Como con el que ya es de por ley. De esta línea. Que pues ya muchos han visto. Pues Optimus Prime. Que les voy a ver. Que hay más o menos. Están del mismo tamaño. Optimus Prime. Por un centímetro. Un poquito menos. Es más. Es más grande. Pero pues ahí está. Con Scorn. Se ven bastante bien juntos. Ahí está. Y con otro. Otro. Que también. En poquito tiempo. Haremos su reseña. Y su compañero de Wave. Nitro Seuss. Que estos. Son. Un poquito. Exactos. Casi del mismo tamaño. Nitro es un poquito más grande. Pero bueno. Ahí los tenemos. Juntitos. A estos dos muchachos. De. La tercera Wave. De. Esta película. Y pues aquí tenemos. Scorn amigos. La verdad es que es una muy buena figura. Me fascinó bastante. Realmente el modo dinosaurio. Es espectacular. Es bastante. Bastante impresionante. Les digo. El tamaño es muy muy padre. No por. No por halagar demasiado. El modo dinosaurio. Quiere decir que el modo robot sea malo. No. Es muy bueno. La verdad es que. Se resuelven de manera interesante. Algunas. Algunas partes de la transformación. Y se ve bastante bien. Realmente lo recomiendo más que el deluxe. Si ustedes no. No han conseguido el deluxe. De este personaje. De verdad. Junten un poquito más. Y compren este. La verdad es que está bastante. Bastante padre. El único problema de este cuate. Respecto a la línea a la que pertenece. De esta quinta película. Es que. Este cuate. Es el único que vuelve a tener. Este esquema de color. De estos colores vibrantes. En este caso el rojo. Mientras que el resto de los Dinobots. De esta película. Pues ya son. Con colores. Metálicos. Ya más accurate. A lo que salió. En la película anterior. Porque les digo. No salieron en esta. Y pues este cuate. Resalta muy mal. Con los demás. Pero si ustedes tienen los Dinosaurios. Bueno si. Los Dinobots. De la anterior película. Créanme que se va a ver bastante. Bastante bien. Con todos ellos. Pues yo creo que es todo amigos. Gracias por ver este video. Si les gustó. Denle manita arriba. Suscríbanse al canal. Si no están suscritos. Activen la campanita. Para que se enteren. De cada vez que subamos un nuevo video. Y. Próximamente. Estaremos subiendo más reseñas. Esperemos. De esta película. Como ustedes saben. No han llegado. Todos los Deluxe. De. De. De la línea. Nos deben todavía los de la Wave 2. Nos deben todavía los de la Wave 3. Entonces. Esperemos que lleguen. Pronto. Por lo mientras yo me despido amigos. Cuídense mucho. Y nos vemos.